¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí me encuentro con Jesús Y le vamos a hacer una pequeña broma a la María Belén Le vamos a decir que si se pone estos lentes se va a volver invisible Manos a la obra Oye, ya llegamos a la casa de María Belén, háblale por favor ¡María Belén! ¡María Belén! A ver si sale ¡Viene, viene, 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 viene! Oye María Belén, te queremos decir algo No me gusta que me diga María Belén Tranquila María Belén, oye, ¿va que venimos a decirle algo? Pero María Belén, te queremos contar algo ¡Ay, ay, qué grosera eres! Oye, te tenemos un regalo Espero que sea un celular o una tablet ¿Un celular? No, mira, son unos lentes Yo no quiero ser lentes cochinos ¡Ay, no, son tan bonitos! Mira Jesús, explícale Estos lentes son mágicos ¡Son mágicos! La magia no existe ¡Ah que sí! Entonces, ¿cómo explicas que existe Santa Claus? Mira, te voy a explicar cómo funciona Si te pones estos lentes, te vas a volver invisible Oye, ¿verdad que sí funcionan? Sí, sí, yo los probé y sí funcionan, mira Mira, dáselos Si quieres, perdón Chécala, chécala En serio, sí funcionan A ver ¡Desapareció! ¿Será que es invisible? Es magia Solamente puede escuchar su voz ¿A dónde fue? ¿Dónde está? No sé Aquí, aquí está ¿Desapareció? A ver, búscala ¡Ah, sentí algo que me tocó! ¡Es la avispa! ¡Ah! ¡Es magia! ¿Dónde está? No sé dónde está Oye, yo no sé dónde está Ya tengo mucho tiempo buscándola Yo también Ya me cansé Solo se escuchan como unas chanclas Oye, ¿dónde puede estar ayuda? Oye, ¿por qué estás haciendo esas caras? Me dijiste que era invisible ¿Te metimos? ¡Te metimos! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Ayuda! ¡Hippie! ¡Ayuda! Hola chicos El día de hoy voy a ir a platicar con la vecina María Belén Pero me voy a poner mi cara de bug A ver cuál es su reacción Oye María Belén Oye, vengo a platicar contigo ¿Por qué tienes cara de perro? No tengo cara de perro Mira, lo que pasa es que Pues me porté muy mal Y me transformé en un perro Puck Pero solamente se transforman los que se portan mal Ya valí Oye, ¿pero crees que soy un perrito lindo? No, pareces un alien ¿Qué? ¡Claro que no! Yo soy el más hermoso ¿A que no? Es mi perro Chilaquil Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en el negocio de mi mamá Y ya vamos a cerrar Porque ya... ¿Qué María Belén? Oye, ¿por qué siempre llegas bien tarde? ¿Qué tienes? Oye, ¿qué vas a querer? Unos dorichangos ¿Dorichangos? ¿Cuáles son esos? Unos doricocos Ah, dorichangos Espera Oye, pero estás de día de suerte Mira, si compras estos dorichangos Nosotros te regalamos este refresco Que si compro los dorichangos ¿Sí? Le vas a dar unos refrescos Sí, escuchaste perfectamente Oye, la verdad la oferta está muy buena ¿Qué opinas tú? Oye, ¿entonces sí lo vas a querer? Solo quiero refresco Porque es gratis Sí, es gratis Pero tienes que comprar los dorichangos Para poder darte ese refresco ¿Qué? Lo tienes que llevar Solo quiero refresco ¿Entiende? Pero así no funciona la oferta Tienes que llevar dorichangos Para poder llevarte también el refresco Entonces me voy a llevar dorichangos ¿Qué? No, pero así no funciona Tienes que pagar Ayuda Ayuda ¿Qué? ¡Ey, pero acá voy! Hola chicos Estoy grabando desde afuera de mi casa De hecho aquí estoy en la calle Déjenme les muestro mi casa desde afuera Bueno, miren Ah, miren Ahí viene el Ángel Aguilar caminando Bueno, esta es la casa Y ahí me quedo Y ahí está la tienda de mi mamá Y por ahí andaba María ¡Miren! Ahí está María Belén No sé si la pueden ver ¡Maria Belén despacito! Oye María Belén Necesito que tengas cuidado con Ángel Aguilar Ángela, córrele Ángela, córrele ¡Córrele! ¡No! ¡Cuidado! María Belén enloqueció ¡Maria Belén enloqueciste! Necesito que levantes ese patín Mira todo cochino a la calle Ya, deja a Ángel Aguilar ¡No! ¡Ay! Deja a Ángela Ángela, vente por favor Déjala Mírala, ella no quiere estar contigo O sea, la verdad no entiendo A veces andan peleadas Y ahorita ya andan súper amigas Pero Ángel Aguilar se ve que está súper feliz también ¿Ven la cara de Ángela de felicidad? Porque quiere mucho a su amiga María Belén ¡No te quiere! ¿Ya viste su cara? Bueno, finalmente María Belén ya se fue a jugar ¿Qué opinas Ángela? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y vamos a seguir divertido ¡Ahí viene María Belén! ¡Córrele Ángela! ¡Ángela! Como te ríes con tu crush Te pasaste neta, ¿eh? Te pasaste Como te ríes con tus amigos Hicimos un viaje así en familia y todo al río Porque pues queremos venir a refrescarnos un rato No se rían Veníamos a refrescarnos un ratito Está todo seco ¡No manches! Ya nos regresamos bien aguitadillos Comiendo pollo en el carro Porque el río estaba seco Menos bien enojados Viajamos dos horas Y el río estaba bien secote Pero ya vamos bien contentillos Comiendo pollitos La verdad fuimos al río Ya habíamos preparado el refresco El pollo asado y todo Y llegamos y estaba pues todo seco Y la verdad nos desilusionamos mucho Porque ya habíamos viajado por dos horas Y encontrar el río seco Y así como de que ¡No! Y luego por ahí pasó una persona Y le preguntamos que si conocía otro lugar Para poder ir a nadar o así Y dijo Sí, hay un lugar que está por allá Como a 40 minutos Que se llama El Ojito Y aquí es donde estamos Y pues la verdad aquí el agua está súper clarita Y la María Belén anda nadando súper chido Saludos Saludos Chiquense, esto está precioso Y pues creo que todo al final terminó bien Este, no nos desilusionamos tanto O sea, la estamos pasando chido Y pues ya en un rato mando regresar El lugar es aquí en El Ojito En Jaumave, Tamaulipas Y me encantó Hola chicos, ¿Cómo están? Ahorita ya es tarde Y ya vamos a cerrar la tienda Y como que ya empezó a llover Así que pues bueno Ya vamos a tener ¡Hola! Oye, ¿Por qué te pusiste esos lentes? Porque quiero y porque puedo Y porque se me da la gana Ay María Belén, qué grosera Oye, ¿Pero vienes por unos doricocos? No, quiero una paleta payaloca ¿Una paleta payaloca? No sé qué es una paleta payaloca Es una paleta payaso Ay, es que a cualquier cosa le quieres poner nombre Y bueno, aquí está la paleta payaloca Ay, no la puedo bajar Rápido que me voy a mimir Ay, espérate, aquí está tú Ay, se parece a ti Pero esta está rompida No se dice rompida, se dice rota Amá, dígale algo a María Belén Amá Se dice rota Se dice rota María Belén No importa Amá, señor Ay, se roba la paleta payaloca Dice, ¿Por qué ya no sale María Belén contigo? Sí sale, miren, aquí está Saluda María Belén Saludos Vinimos a ver la película de Roga por Nosotros Que es de terror Pero ella quiso venir a verlo Y hasta se trajo el refresco ¿Por qué no dejaste el refresco allá adentro? Oye, ¿Por qué no decidiste ver otra película Que sea de niños? ¿Por qué quisiste ver esa de miedo? Ay, porque me dio miedo Soy la reina de los terrores ¿Eres la reina de los terrores? ¡Claro que no! Ahorita ya vamos saliendo del cine Ya se terminó la función Así que ya nos vamos para la casa ¿Y a ti si te dio miedo la película? No Oye María Belén, los juegos ya ¿Cómo van a estar amitando palomitas? Quiten eso de ahí porque los van a regañar No, ya están apagados Ya, quítalo Ándale que se te queda el gel antibacterial Ándale porque aquí sale Chucky Así que ya nos vamos chicos Chucky, chucky Ángel Aguilar Hola chicos, ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en la tienda de mi mamá Y ya vamos a cerrar porque ¡Hola! Ya María Belén, ¿Por qué siempre llegas bien tarde? María Belén, ya párale por favor ¡Ya, tranquila! Apúrale María Belén, ¿Qué quieres? Porque ya es bien tarde Quiero un talco porque a mi mamá le huelen las patrullas ¿Las patrullas? ¿Qué es eso? Los patas Se dice pies, no patas Ah bueno, los pieses ¿Cuáles pieses? Se dice pies Pies, pies, pies Pieses ¡No! Y bueno, aquí está el talco que le vamos a dar a doña Jovita Porque dicen que los pies le huelen así como a Shrek Así que vamos a ver si le funciona Oye, ten, aquí está el talco de tu mamá Págame porfa porque nunca me pagas ¿Por qué me pagas con un tomate? Tómate tu dinero Tómate tu dinero ¡Qué buena broma! ¡Ya, por favor! Oye, si no me pagas le voy a decir a doña Jovita Para que te regañe ¿Qué? Me vale ¡No! ¡Ay! ¿Por qué? Claro que sí Existe un multiverso de María Belén No me gusta que me diga María Salomé María Salomé Existe la María Belén Y la María Belén 2.0 La María Belén 2.0 no existe Claro que sí existe Hola chicos Aprovechando que salió un arco iris Les quiero platicar sobre una creencia que hay aquí en México Dicen que si apuntas un arco iris con la mano te puede salir un grano ¿Qué? ¡No! ¡No lo apuntes! Mira, el arco iris ya empezó a desaparecer Es una mala señal Te va a salir un grano en la mano No, no está desapareciendo Sí, está desapareciendo Mira, lo que acabas de hacer está muy mal Pero yo te voy a enseñar la solución para que no te salga el grano Mira, lo que tienes que hacer para que no te salga el grano es hacerle como gatito Hazle por favor Mira, ya en serio, te voy a dar la solución Pero tienes que seguir al pie de la letra Lo primero que tienes que hacer es cerrar tus ojos Después tienes que decir ¿Tengo novio? Tengo novio No es cierto, te engañé Ay, ayuda, ayuda Ángela, ayuda